Laudes, Sábado de la Octava de Pascua Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 99, Alegría de los que entran en el templo. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros murió y fue sepultado. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros murió y fue sepultado. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos Suyos, Su pueblo y ovejas de Su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros murió y fue sepultado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo Su nombre. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros murió y fue sepultado. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros murió y fue sepultado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros murió y fue sepultado. Himno Velaron las estrellas el sueño de su muerte. Sus luces de esperanzas las recogió ya el sol. En haces luminosos, la aurora resplandece. Es hoy el nuevo día en que el Señor actuó. Los pobres de sí mismos creyeron su palabra. La noche de los hombres fue grávida de Dios. Él dijo volvería, colmando su esperanza. Más fuerte que la muerte, fue su infinito amor. De angustia estremecida, lloró y gimió la tierra. En lágrimas y sangre, su humanidad vivió. Pecado, mal y muerte, perdieron ya su fuerza. El Cristo siempre vivo, es hoy nuestro blasón. De gozo revertecen los valles y praderas, los pájaros y flores. Su canto y su color celebran con los hombres la eterna primavera del día y la victoria en que el Señor actuó. Recibe, Padre Santo, los cánticos y amores de cuantos en tu Hijo hallaron salvación. Tu Espíritu Divino nos llene de sus dones. Los hombres y los pueblos se abran a tu amor. Amén. Salmodia Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo, rescatado con su sangre. Aleluya. Salmo 62, versículos 2 al 9 Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo, rescatado con su sangre. Aleluya. Ha resucitado del sepulcro, nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Cántico de Daniel. Capítulo 3, versículo 57 al 88, 56. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germine en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotas del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalsado por los siglos. Ha resucitado del sepulcro, nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había anunciado. Aleluya. Salmo 149 Cantada al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo había anunciado. Aleluya. Lectura breve Romanos capítulo 14 versículos 7 al 9 Ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte, somos del Señor. Para esto murió, y resucitó Cristo. Para ser Señor, de vivos y muertos. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Aleluya. Preces Oremos a Cristo, pan de vida, que en el último día resucitará a los que se alimentan con su palabra y con su cuerpo, y dígamosle. Señor, danos paz y alegría. Hijo de Dios, que resucitado de entre los muertos, eres el príncipe de la vida. Bendice y santifica a tus fieles y a todos los hombres. Señor, danos paz y alegría. Tú que concedes paz y alegría a todos los que creen en ti, danos vivir como hijos de la luz y alegrarnos de tu victoria. Señor, danos paz y alegría. Aumenta la fe de tu iglesia peregrina en la tierra, para que dé al mundo testimonio de tu resurrección. Señor, danos paz y alegría. Tú que habiendo padecido mucho, has entrado ya en la gloria del Padre. Convierte en gozo la tristeza de los afligidos. Señor, danos paz y alegría. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia, no cesas de aumentar el número de tus hijos. Mira con amor a los que has elegido como miembros de tu iglesia, para que quienes han renacido por el bautismo, obtengan también la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina